En el Monumental y frente a Rosario Central, un cuestionado de Michelli dio vuelta un partido clave pensando en los play-offs. ¿Hay que bancarlo de Michelli? Yo lo banco de Michelli. Me banco porque... pero por ahí le erran los cambios, loco. Le erran los cambios. Hay que bancarlo, hoy viene con una herencia jodida. Sí, hay que bancarlo porque ya es tarde. Micho, por la camiseta siempre, lo banco a muerte. Estamos con el tema de Gallardo, pero tenemos que encontrarlo de Michelli, pero vamos, vamos, hay que... no tenemos que quedar con esto. El próximo domingo visitará a Instituto, que no tiene chances de clasificar a los play-offs y a River le alcanza solo con un empate. Echeverry de entrada. Está bien, lo preferís en el segundo tiempo. Perfecto, bien, Michelli una bien, hermano. Medallor prefiero los últimos 30 minutos. Si está de entrada, bien. Y si no, que lo ponga. En algún momento lo tiene que poner sigo, sigo. A mí me gusta Echeverry, la escuela de River, un 10 siempre, River siempre juega con un 10. Entrada, entrada. ¿Por qué? ¿Y por qué el revulsivo? Tiene que estar. Me gusta más los últimos 15, 20 minutos, que explota más. Me gusta más cuando está entrando en el segundo tiempo. El Pito como Ortega, más le pegan, más va a jugar, el Pito, que la rompe. Esperemos que de Michelli se haya dado cuenta que el Diablito tendría que estar para cambiar el ritmo al equipo y contagiar. Me gustó el arranque de Copa de River, me gustó mucho ganar. Y ganamos 2 a 0, así que la verdad que bien. Había que ganar la primera fecha afuera. Esperamos que sigamos bien, íbamos por el triunfo acá y íbamos a la vuelta acá. Fue un desastre, por la delicia que fue un desastre. Pero por la estadística, perro, el uruguayo siempre que anotaron en el primer partido. El equipo que puso fue un desastre. Si metía el gol Borja, de cabeza no estábamos hablando, todas estas cosas, todas estas pavadas que dicen. Hay que bancarlo de Michelli. El próximo domingo y frente a Instituto, River buscará la clasificación a los play-off. Preocupado. Era ganar o ganar o ganar, así que vamos muy bien. Y la verdad que un poco preocupado por el primer tiempo. Tranquilo, tranquilo, la verdad que muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. De Michelli no lo saque más a Nacho, tiene que jugar. No jugó bien el equipo. La verdad que no me gustó mucho como jugó el equipo. Basta, de Michelli es que no tranquilo, cumpla su contrato. Igual regalamos un tiempo, pero bueno, el segundo tiempo le metimos mucha garra y merecimos el triunfo. El segundo tiempo creo que fue muy superior. Fonseca no tiene que jugar, tiene que jugar Villagra. No, se sufre mucho, se sufre mucho y ahora sigo sufriendo hasta el jueves. Se lo banca el equipo, el Michelli y a todos, vamos a River todavía. Es River, amigo, River, River, aguante River. Vamos a ganar el Libertadores y aguante de Michelli, loco. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.